Un acto sencillo pero merecido a la trayectoria dilatada de dos trabajadores que han estado trabajando interrumpidamente, primero a la mancomunidad, que había mancomunidades, luego ya los absorbió la comarca, el uno es Carmelo Bernat y la otra persona que hemos querido realizar este sencillo pero merecido reconocimiento es Luisa Jarque, que estaba trabajando en Trabajadora Social y bueno, lo hablemos hace pocas fechas y como hablamos un merecido reconocimiento para estos dos trabajadores, el uno del año 83 y Luisa desde el año 87, pues bueno, en dos servicios fundamentales para las comarcas que como digo lo han realizado excelentemente durante esos cantidad de años que hemos podido hablar hace un momento. No me lo esperaba este agradecimiento que nos han hecho a lo largo de toda mi vida laboral, no esperaba porque son las únicas personas que han reconocido nuestros tantos años de trabajo porque yo llevo toda la vida haciendo el mismo trabajo, toda la vida y hemos recogido muchos pueblos y yo soy el primero que fundó la mancomunidad Los Aljores en Alcorizá, después vino la comarca, lo primero en el ayuntamiento y la verdad siempre he hecho esta faena, siempre. Desde la zona que llevábamos, porque al principio cuando empezábamos a llevar llevábamos Castellote y todos sus barrios y claro, el trabajo era muy diferente, como eran pueblos tan pequeños, a veces había mucha gente mayor, que no se podía desplazar a veces a trámites de la seguridad social, me acuerdo que nos decían las chicas de la seguridad social, porque fundamentalmente era eso. Hombre, yo fui con un señor, que ya falleció, que íbamos a cubos por las puertas de las casas y llevábamos un camióncito, un Ebro, aquellos que nada más cargaban 3.500 kilos, que por cierto era ya tan viejo, que se había podrido, estaba toda la cabina podrida y el frío que yo pasaba, nadie lo sabe más que yo, porque claro, allí sentado y agujeros por debajo del llegado en este tiempo y me lavaba de frío. Pero bueno, era joven y todo lo fui superando. A mí me da mucha alegría cuando empiezo a pensar todos estos días en toda la gente que he conocido estos años y también pienso, pues yo agradezco mucho a las instituciones que me contrataron y me dieron la oportunidad de trabajar en esto, he aprendido mucho de los compañeros porque he visto muchas cualidades, he sentido el apoyo en muchos momentos también, aunque estuviéramos. Aunque nosotros estemos en el lado político, pues luego nos ponemos en la piel de los trabajadores, como muy bien ha podido decir Carmelo, ¿no? Estamos en continuo contacto con ellos, sabemos de sus problemas, sabemos de sus inquietudes y como muy bien ahora estaba explicando Carmelo, nos ha explicado cómo comenzó, ¿no? Anécdotas que yo desconocía y ya las hemos conocido ahora.